Desde la motherfucking White City Con la B, con la B, con la C Bomba tumba Mami, pónteme de espalda Pa' poner saliva Ese culo tuyo es que me motiva Una pose demasiado agresiva Dale tú pa' bajo, que yo voy pa' arriba Como Alex Marine, como Alex Marine, como Alex Marine Como Alex Marine, como Alex Marine, como Alex Marine Como Alex Marine, yo soy tu Alex Marine Quiero tu pussy pero clean, para darte bing bing Como Alex Marine, ven y súbete al ring Quiero tu pussy pero clean, todas no quieren un king Quiero un harén, con cinco mujeres que me tengan de rehén Pa' grabarla follando pa' mi pagina, wey Que me digan cuchi cuchi, comérmela cruda como si fuera sushi Que esto se puso crítico, perreo más sucho que político explícito Las nenas me dicen que mi bicho es exquisito Lo tengo grandote, no lo tengo chiquitito Todas me dicen que es rico Ay papi, si, métemela toda Toda, toda, toda Quiero, comértela toda Toda, toda, toda Ahora, échamela toda Toda, toda, toda Como Alex Marine, como Alex Marine, como Alex Marine, como, como Como Alex Marine, como Alex Marine, como Alex Marine, como, como Como Ale Marine, yo soy tu Ale Marine Quiero tu pussy pero clean, para darte bing bing Como Ale Marine, ven y súbete al ring Quiero tu pussy pero clean, todas no quieren king Vengate, 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 vengate Vengate, vengate Como Alemarin, yo soy tu Alemarin Quiero tu pussy pero clean para darte bing bing Como Alemarin, ven y súbete al ring Quiero tu pussy pero clean, todas no quiero un king Yeah, yeah, hey Bombo, bombo, bombo tunes bro aquí Ja, ja, combustion music